Opus 94 presenta Viva la ópera con Erick Sermeño Viva la ópera Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a su programa Viva la ópera con Erick Sermeño Aquí en Opus 94 Hoy presentamos Los Capuletos y los Montescos Que es la historia de Romeo y Julieta con música de Vincenzo Bellini Se basa en las historias, en las fuentes originales del Renacimiento italiano Y elimina algunos personajes que ya conocemos y que aparecen en la obra de Shakespeare Y el papel de Romeo es asignado regularmente a una mezzo-soprano Aunque Vincenzo Bellini lo concibió para otra soprano Al igual que la ópera Norma Pero justamente una convención es que este papel sea travestito Es decir, cantado por una mujer vestida de hombre Disfrazado, que quiere decir en italiano En esta versión de Romeo y Julieta tendremos los momentos más importantes de las áreas y las escenas tanto de Julieta como de Romeo Y los contrastes entre las peleas y los enfrentamientos entre las dos familias rivales Una ópera que se estrenó en 1830 Una tragedia lírica en dos actos Que se estrenara en La Fénix El teatro La Fenice de Venecia Con un libreto de Felice Romani Basado en la novela de Matteo Vandello Que es justamente como decía del siglo XVI Y también en la obra de Luigi Scuola de 1818 La génesis de esta ópera es que Bellini estaba tan enojado por la mala acogida de Zaira en Parma Esto fue un año antes Y tuvo que adaptar ocho fragmentos de esa ópera Para retomarlos en Los Capuletos y Los Montescos Se desarrolla en Verona, en Italia, en el siglo XIII Donde en el Palacio de los Capuletos Capelio ignora el llamamiento de paz de Lorenzo Y jura matar a Romeo, el líder de Los Montescos Romeo llega disfrazado como un invitado Y propone la reconciliación con el matrimonio de Romeo Y la hija de Los Capuletos, Julieta Cuando Capelio anuncia que ésta se desposará con Tebaldo Romeo se prepara para el combate Escucharemos primero la cabatina y cabaleta de Tebaldo El tenor, con nuestro artista mexicano Ramón Vargas Dirigido por Roberto Abbado en una grabación de estudio de 1994 Haciendo justamente este papel de Tebaldo Aquí en tu programa Viva la Op Esta noche dedicada a Los Capuletos y Los Montescos De Vincenzo Bellini ¡Gracias! 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 La mezzosoprano Elina Garantxa en una grabación de 2001 de estudio dirigida por Alexander Diulmaris, la cabatina y la cabaleta de Romeo, la entrada de este personaje, mientras por el otro lado tenemos a Julieta, que está resignada a su destino, típica del bel canto, la soprano desaparecida Edita Gruberón, esta es una de las grabaciones paradigmáticas de este rol que hiciera la soprano en 1985 dirigida por Ricardo Mutti en una grabación en vivo en el Royal Opera House de Londres, que escucharemos la escena completa de Julieta en esa legendaria función aquí en tu programa Viva la Ópera. ¡Gracias! 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 La voz de la soprano Edita Gruberova Verova, dirigida por Ricardo Mu, tiene una grabación en vivo de 1985 realizada en el Royal Opera House, que se encuentra disponible en todas las plataformas, es una de las más importantes grabaciones que existen de esta ópera a la mano y que compartimos con ustedes. Y que ahora iremos al final del primer acto con otra grabación muy interesante y que agradecemos la gentileza de nuestro amigo José Luis Juárez Echenique por hacérnoslas llegar y poderla compartir con ustedes. Se trata de una grabación también en vivo realizada en el Teatro San Carlo di Napoli, en Nápoles, en 1995. Fue dirigida por Angelo Campori, que falleciera justamente hace 10 años, en 2013, y que se grabara para la Fonichetra en vivo. Y es muy interesante esta grabación. Como les decía, tendremos aquí a dos sopranos. Por un lado, la soprano caliaritana de la isla de Cerdeña, Yuzi Devinu, que falleciera en 2007, a los 47 años después de una larga enfermedad, como Julieta, y Ana Caterina Antonacci como Romeo, para poder marcar las dos diferencias entre estos personajes. De esta grabación sumamente interesante, escucharemos el final del primer acto para seguir escuchando Los Capuletos y los Montescos y Capuleti e i Montecchi de Vincenzo Bellini, aquí en tu programa Viva la Ópera en Opus 94. Buen ascolto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Así termina el primer acto de la ópera Los Capuletos y los Montescos de Vincenzo Bellini y Capuleti e Montecchi en una grabación en vivo del Teatro San Carlo di Napoli en 1995 dirigida por Angelo Campori con las voces de dos sopranos. Y se trata de Giussi Devinu, soprano cagliaritana, nacida en Cagliari, es la isla de Cerdeña y la soprano también italiana Anna Caterina Antonacci. Y la historia ustedes la conocen al final. Después de todas estas disputas entre las dos familias, Romeo entra en el panteón y al ver el cuerpo inerte de Julieta se bebe un veneno. Y al despertar, Julieta se horroriza cuando ve el cuerpo muerto de su amado y se suicida. Al encontrar los cuerpos, ambas familias se culpan entre sí. Una tragedia que en manos del genio de Vincenzo Bellini se convierte en una de las grandes óperas del belcanto del romanticismo italiano del siglo XIX. De la cual escucharemos el final de la ópera con dos sopranos y que las escucharemos en vivo en una edición crítica que hiciera Angelo Campori para estas funciones de Nápoles de 1995 en el Teatro San Carlo di Napoli. Que compartimos esta noche con ustedes y con la cual nos vamos a despedir de la ópera Los Capuletos y Los Montescos de Vincenzo Bellini y Capuleti E. Montecchi. Les invito a seguirnos en las redes sociales como Instagram, Facebook y en X. Ahora ya pueden escuchar gratuitamente las emisiones anteriores en el micrositio de la página web de Opus 94. También los programas ya se encuentran sin costo como episodios de podcast en nuestro canal de YouTube y en la plataforma global de música Spotify. Nuestra cita es el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Opus 94 con Erick Cermeño. Buen ascolto y que viva la ópera. La sola spene, tusco fatal, no me da me divido, vieni al mio labbro. La sola spene, tusco fatal, no me da me divido, vieni al mio labbro. La sola spene, tusco fatal, no me da me divido, vieni al mio labbro. La sola spene, tusco fatal, no me divido, vieni al mio labbro. La sola spene, tusco fatal, no me divido, vieni al mio labbro. ¡Gracias! 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 Opus 94 presentó Viva la ópera con Erick Sermeño Viva la ópera Viva la ópera